por fin estamos en sobre la bocina y tenemos bueno la verdad que tenemos buenos récords con gente 3x3 el listón de jugadoras de 3x3 está muy alto está muy alto así que tienes aquí que superar en sobre la bocina ya sabéis que es un minuto son 40 segundos tirando tiros de un punto y 20 segundos tirando tiros imposibles de tres puntos que ya veremos hoy si son imposibles o no la verdad hoy la remota oficial va a ser nuestra tengo una pregunta cuéntanos puedo empezar por los triples no lo hemos dejado a nadie pero pero si tienes el ok de aitana por nuestra parte si tienes tienes el ok tengo una pregunta para ti muy rápida voy a hacer el reto sobre la bocina y me dejan empezar por los triples si das el ok por supuesto que sí contigo a muerte vale vale si después de mi parte que si le superas que no se enfade lo has oído te vas a superar vale voy a ello a ti pues empezamos con los triples no tienes nada que hacer no tienes nada que hacer ha dicho he escuchado yo voy a ello luego te cuento venga hasta luego yo creo que el sobre la bocina que tiene más salseito hasta el día de hoy venga va empezamos con los triples 3 2 1 tiempo ostras lo tiene 1 1 1 aitana 2 2 no te creo aitana vale cambio tira más rápido de lo que yo reboteo está como maquinita perdón voy a partir con una mano 1 1 1 1 1 1 más y ganas va y en el marcador 25 puntos me vale me vale por el grupo del whatsapp del equipo de 3 por 3 han quedado que iban a hacer todas 25 A mí esto me gusta porque así podemos retar a las tres otro día que vengan y haya pique de desempate Un buen concursazo entre las tres a ver quién es la mejor shooter de la selección española Yo lo veo, yo lo veo. ¿Qué tal te lo has pasado Sandra? Muy bien, muy bien, muchas gracias Yo lo siento por mi rebote, o sea, casi muero Quiero decir que creo que Atiga iba con Aitana pero por lo demás No para nada Todos los personas que pasan por este programa tienen que firmar un balón que se va a sortear a final de temporada y otro balón que es para nosotros donde tienes que hacer una pequeña dedicatoria Para mis amigos de Time Out y la firmita de Sandra Aquí queda, este no lo quedamos nosotros porque está dedicado Pero recordad que ese lo vamos a sortear al final Ya sabéis, si os ha gustado este programa Dejar un buen like, suscribiros si no lo estáis y activar esa campanita para no perderos ningún vídeo Nos vemos en la próxima, ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!